Gracias. Y doy las gracias a todos los organizadores de este coloquio por su movilidad en invitarme, especialmente a Pierre Darnis, y me adhiero al homenaje a Michel Cadillac, que es un gran maestro en el comentario del Guzmán de Alfarache. Bien, mi intervención tenía un título muy concreto, Guzmán de Alfarache, un héroe de Menipeo, pero ya digo que le deberemos poner un interrogante desde el principio, estaría mejor que le hubiera puesto así un signo un poco de duda. Bien, el título completo de la obra de Mateo Alemán es Vida de Guzmán de Alfarache, Atalaya de la vida humana, que incluye este substantivo, Atalaya, que parece indicar que el autor pretende ofrecernos una visión panorámica de la vida realizada por un observador que se encuentra en un lugar elevado y que disfruta, por lo tanto, de un cierto distanciamiento. Ver lo que hacen los hombres a fin de conocer cuál es la vida mejor, la que un hombre de bien elegiría, es aquello en que se ocupa Menipo, el filósofo cínico del siglo III a.C., que Luciano de Samosata convirtió en un asiduo interlocutor de sus diálogos, como hemos estado viendo continuamente. Plasmando en sus escritos una concepción de probable origen cínico, la de ver el mundo como una gran obra de teatro que se desenvuelve tanto en la tierra como en el cielo en los infiernos, Luciano presenta múltiples personajes que encarnan diferentes géneros de vida. Además de los filósofos, objeto predilecto de sus críticas, vemos desfilar a ricos, pobres, poderosos, incultos pretenciosos, funcionarios serviles, parásitos, prostitutas, héroes venidos a menos, dioses y diosas llenos de preocupaciones humanas, etc. A través del espejo en el que nos hace asistir a esta representación y en el que la realidad se refleja a modo de parodia entre trágica y grotesca, emergen unas consideraciones que proceden de la filosofía helenística. Son estas, fundamentalmente, que los hombres suelen equivocarse en la identificación de lo que es el bien, que vistos los resultados, alcanzar este conocimiento es algo difícil, incluso para los hombres sabios y los mismos dioses, y que por lo tanto, como menipo, hay que optar por el desprendimiento de los bienes materiales, el distanciamiento y la risa. El héroe satírico, representado, como hemos dicho en los textos de Luciano, por diversos personajes, pero principalmente por el filósofo cínico menipo, encarna el tipo del espudogeloion, que permite presentar a través de la comicidad y la risa los temas más serios y la verdad contenida en la sátira. Hemos de tener en cuenta que este héroe satírico es por su naturaleza un héroe de otra clase, diferente de los hombres de carne y hueso, a efectos de que puede encontrar la distancia indispensable para examinar la realidad y desenmascarar sus contradicciones y sus vicios. El héroe satírico emprende la búsqueda de la verdad, motivada por el deseo de saber, y en su caracterización se reconocen los paradigmas filosóficos del quínicos tropos, del modo de ser cínico, es viejo, pobre y harapiento, porque la pobreza es garantía de libertad y de parresía, es decir, de libertad de expresión y por ende de verdad. Así, como encarnación de un observador muy cualificado, Menipo de Gadara es, en el diálogo y caro Menipo, un héroe lucianesco que, provisto de dos alas, se remonta al cielo para contemplar el mundo y sus habitantes, hoy que en el diálogo que lleva su propio nombre, Menipo, desciende a Lades para interrogar a la divina Tiresias sobre una cuestión ética tan fundamental como cuál es la vida mejor que un hombre debe escoger. En Caronte o los contempladores son dos seres provenientes de ámbitos radicalmente opuestos, el dios mensajero Hermes y el barquero infernal Caronte, quienes construyen una elevada atalaya para investigar en qué consiste esa vida de la que les cuesta tanto desprenderse a los hombres. En otra obra, El descenso hacia el Hades o el tirano, los observadores de la insensatez del tirano son Caronte, Cloto y Radamantis, entre los habitantes del infierno, y entre los humanos recién llegados al Hades, el zapatero Nicilo y el filósofo Cinisco, que son los protagonistas del diálogo del gallo. Estos dos últimos, con ayuda de la filosofía, han adquirido la capacidad de poder ver las cosas tal como son y de poder discernir lo que de verdad es importante o no, y al contrario que el tirano Megapentes, aceptan con buen ánimo la liberación que supone la muerte. En otro diálogo Zeus cuestionado, se nos presenta una disputa entre Zeus y Cinisco, filósofo cínico como su nombre indica, y reconocido como alter ego de Luciano, sobre el valor de la providencia divina y del destino fijado por las moiras. Esto conduce a un cuestionamiento de la libertad de los hombres e incluso de la libertad de los mismísimos dioses, lo que lleva implícito una negación del valor y por lo tanto de la necesidad de las prácticas religiosas. En otro diálogo, el Zeus trágico, el padre de los dioses es caracterizado como un actor que usa un discurso hinchado y enfático ante la asamblea de dioses convocados para tratar de conjurar el peligro que representan las teorías del filósofo epicúreo Damis. Esta vez, el observador encargado de decir la verdad en voz alta es Momo, el dios de la burla, un dios menor y marginado, quien usando de la parresía declara que los responsables de la desastrosa situación a la que se ha llegado son los propios dioses y a que consienten que los hombres honestos sean desgraciados. En estos dos diálogos, los dioses quedan rebajados al nivel de la estupidez de la mayoría de los humanos y nos aparecen, como ellos, carentes de libertad, puesto que están sometidos al poder del destino que los filósofos cínicos no aceptan. Los dioses tampoco saben discernir lo que realmente podría hacerles felices, que en su caso consistiría en saber aplicar la justicia y ayudar a los hombres honestos. En el sueño o el gallo, los observadores, ya lo sabemos, ya se ha comentado el crotalón, también la conclusión es que la existencia de los ricos es más miserable que la de los pobres y al final, Micilo, convencido por este gallo que ha sido Pitágoras y muchos otros personajes importantes de la mitología griega, pues queda convencido y queda más apacitulado. En todos los diálogos que hemos enumerado, es constante el elogio de la pobreza frente a la condena de la riqueza que no proporciona felicidad. Este es un motivo cínico por excelencia, ya que para los cínicos, la pobreza se equipara a un mayor acercamiento a la naturaleza, cosa que constituye uno de los objetivos básicos de su filosofía, siendo el otro el de la libertad. La oposición pobreza-riqueza es precisamente el tema central de otros textos reunidos bajo el título de las fiestas en honor de Crono, también conocido como la Saturnalia, en los que, bajo distintos formatos literarios, diálogo, monólogo, intercambio epistolar, promulgación de leyes, recreación del espacio del banquete, se satiriza y se condena el género de vida de los ricos y poderosos. El lector del Guzmán de Alfarache habrá reconocido en esta sencilla descripción de algunos diálogos lucianescos de trasfondo cínico, muchos temas que también se tratan en la obra de Mateo Alemán, pero habrá visto también dos diferencias muy importantes. En primer lugar, y esta es una diferencia obvia, los diálogos de Luciano contienen una crítica feroz de la religión y de los dioses, mientras que el Guzmán de Alfarache, como escrito que ha superado los controles de la Inquisición, debemos considerar que se mantiene dentro de la ortodoxia post-tridentina estricta. La segunda diferencia es que el héroe satírico lucianesco ejerce su función de observador crítico sin mezclarse con la realidad que cuestiona, subiéndose a una montaña, viajando a la luna, o desde la propia morada de los dioses, pero sin cometer ninguna acción censurable, pues ya hemos dicho que Luciano no lo concibe como un héroe de carne y huesos. Todo lo contrario es lo que sucede con el personaje de Guzmán de Alfarache, convertido por su autor en parte juez, en víctima y verdugo de la realidad que observa y critica. En su viaje iniciático por la vida, Guzmán se sumerge en los estratos más bajos de la sociedad, mentigos y maleantes, ejerce oficios indignos como el de usurero y alcahuete de su propia mujer, o vive cerca de altos representantes de la religión y la política como el cardenal romano y el embajador de Francia en Roma. En todas las etapas de su vida y en todas las ocasiones que se le presentan, Guzmán miente, roba, traiciona, engaña, es vengativo, codicioso, lujurioso, mira siempre por su propio provecho, aunque sea listo, simpático e ingenioso. Y en estos aspectos, el precedente o la colección con el tipo antropológico del tríxter es uno de los componentes que se ha dado para explicar esta complejidad del personaje, que es la que también se atribuye al personaje de Ulises y a otros poetas como Arquíloco o Hiponante. Todo ello no es obstáculo para que de vez en cuando Guzmán se permita reflexionar sobre el sentido y el valor ético de su propia conducta y de la de los demás, así como sobre las instituciones, el poder y la estructura social de su época, de manera que él mismo dice que se parece a un filósofo. Y efectivamente, muchos rasgos de este Guzmán contemplador y filósofo le emparentan no tan solo con Menipo, sino con el propio Diógenes, quien viviendo en medio de la pobreza más extrema se atrevía a reprender a Alejandro Magno y vendido como un esclavo fue después liberado por su amo y convertido en el educador de los hijos de éste. Además, Diógenes escribió una utopía, un tratado de república, donde los valores eran absolutamente los opuestos a las leyes de su época. En el texto de la novela de Mateo Alemán, esta afinidad con un filósofo cínico se sugiere de diversas maneras. En casa del embajador francés, así como en la del cardenal romano, Guzmán actúa como un bufón, pues se comporta como un gracioso discreto que mezcla verdades con burlas. También nos dice explícitamente en otro punto que hallarse obligado a ser como perro de muestra, venteando flaquezas ajenas y más adelante afirma también que por decir verdades le tienen arrinconado. En la apertura del segundo libro, de la primera parte, se afianza según Darnis el entronque del personaje con la escuela de los cínicos. Dice Alem, dice Guzmán, Alem como perro flaco ladrado de los otros que a todos enseña los dientes, todos lo cercan y acometiendo a todos a ninguno muerde. La pobreza es una de las características que le emparejan con el cinismo, pues aunque goce durante temporadas de una mejor condición económica, a la postre se ve siempre privado de bienes y será cuando se encuentre en una situación de máxima necesidad condenado a galeras cuando se producirá su llamémosle conversión. La práctica de la mendicidad y su pertenencia a una banda de mendigos organizada podemos verla a sí mismo como una catábasis, como un descenso a los infiernos de la sociedad, cosa que permite al autor trazar de cerca una radiografía muy realista del pésimo estado de la situación económica y moral de su época y apuntar algunas recomendaciones a quien quiera escucharle y tenga poder para remediarlo. En sus repetidos toques de alerta a los gobernantes, Guzmán reproduce, como ha sido señalada repetidamente por la crítica, la actitud de Momo, el dios de la burla, que en el diálogo lucianesco hemos visto y también en la recreación de León Batista Alberti, hemos visto como reprendía a los restantes dioses y al mismísimo Zeus, atemorizados ante la inmenente rebelión de los fieles. Dice Momo, y leo sus palabras porque me parecen significativas, ¿qué sería lógico que pensaran los hombres al ver el grado de confusión que hay en la vida? No solamente los hombres honestos son desdeñados por los dioses y se consumen en medio de la pobreza, las enfermedades y la esclavitud, al tiempo que los más malvados y asesinos reciben honores, se enriquecen al máximo y están por encima de los mejores, sino que incluso los sacrílegos, en lugar de recibir su castigo, pasan desapercibidos y quienes no han recibido ninguna injusticia son empalados y golpeados. En este mismo sentido se expresa también el filósofo cinisco en Zeus confundido. Dice, viven felices los malvados y ambiciosos mientras los honestos son llevados y traídos en medio del zarandeo de la pobreza, las enfermedades y males sin cuento. Esta manera de resumir los problemas que causa la conducta de los dioses será casi lo mismo que diga Guzmán pero atribuyéndolo a los gobernantes. También podemos entender como un rasgo cínico de alabanza a la naturaleza que nos ofrece con facilidad y benevolencia sus frutos el elogio de la tierra que encontramos en el capítulo uno del libro segundo parte segunda dice el narrador un solo amigo allí de nuestra misma naturaleza el mejor el más liberal verdadero y cierto de todos que nunca falta y permanece siempre sin cansarse de darnos y es la tierra y subraya su generosidad todo el bien que tenemos en la tierra la tierra lo da este elogio se encuentra inserido en un largo discurso sobre la importancia de la amistad tema este que aunque presente en la filosofía cínica encontramos a sí mismo como un punto común en casi todas las escuelas filosóficas del mundo antiguo el elogio de la amistad es una constante pero he visto que ayer se dijo que uno de los diálogos que se había traducido era el Toxaris y el Toxaris trata precisamente de la amistad es decir que también pues tiene este punto de conexión con Luciano el que estuviera traducido en Toxaris pero y también en la evocación que hace Guzmán de la amistad dice que es muy difícil encontrar un verdadero amigo que es el tópico puesto al revés porque normalmente lo que se hace es describir los bienes que produce la amistad en cambio él se queja de la amistad y un poco sería un poco lo que le pasa le pasa a Guzmán un poco lo que pasa a Timón el ateniense que tiene amigos mientras tiene dinero pero cuando pierde el dinero pierde los amigos este es el punto de vista que él adopta pero dentro de este elogio pues hace el elogio de la tierra y en su evocación en la evocación que hace Guzmán es remarcable que la descripción de la madre tierra no siga patrones de tipo bucólico ni de tipo patriótico sino que en el fondo contenga un elogio de la industria y del comercio probablemente como advertencia de que estos aprovechamientos debieran tratarse de modo más llano y menos especulativo también hay una gran crítica en todo el Guzmán sobre el sistema mercantil el sistema bancario es decir que todo que todo está corrompido es decir que sí un elogio de la sociedad industrial y comercial incipiente pero tratado de una manera más natural también es significativo que al final de este capítulo encontremos la descripción de Florencia como una ciudad admirable que se muestra como madre verdadera para propios y extraños por lo que no es difícil ver en ella lo que para Guzmán o para el autor pudiera ser un estado ideal dice el texto siendo lo dicho es decir la situación geográfica en la arquitectura de Florencia en todo extremo bien hecho compite con ello el buen gobierno costumbres y trato en general con justísima razón se llamó Florencia como flor de las flores y flor de toda Italia donde florecen más tantas cosas en junto y cada una en singular las artes liberales la caballería las letras la milicia la verdad el buen poder la crianza la llaneza y sobre todo la caridad y el amor para con forasteros y prosigue la cita las causas de tales efectos son la política con que son gobernados la observancia con que cumplen sus leyes y en cuán inviolablemente son guardadas allí verdaderamente se sabe conocer y estimar los méritos de cada uno premiándolos con justas y debidas honras para que se animen todos a la virtud otro rasgo que podríamos considerar crítico hay cínico es la crítica a las malas consecuencias que trae el atender demasiado el concepto de honra que Guzmán desarrolla extensamente dedica muchos párrafos a explicar lo perjudicial que es el concepto de honra esto podríamos relacionarlo con el punto de vista cínico que denuestan las pompas y las glorias del poder y del orgullo de ello se burla Luciano por boca del dios Hermes en Zeus trágico cuando dice que los dioses griegos son graciosos de hermoso rostro y bien tallados pero todos de mármol o de bronce los más ricos son de marfil con un poco de oro resplandeciente por encima de modo que solo les tiñe e ilumina la superficie pero por dentro son de madera y ocultan manadas enteras de ratones en su interior otro tema cínico muy importante es el de la estupidez humana los diálogos de Luciano subrayan una y otra vez como los hombres se equivocan al confundir la felicidad con la riqueza y los honores así los hombres aparecen a los ojos del poeta Luciano como efímeras burbujas de agua de una fuente que explotan solamente al formarse o a los del observador menipo como hormigas afanándose en su hormiguero o como actores que al final de la representación se despojan de sus ropajes y muestran unas piernas flacas y un cuerpo poco agraciado en la Saturnalia se recogen algunas leyes promulgadas contra los ricos y es esta forma de tipo forense la que encontramos en el arancel de necedades que es recitado o leído por el huésped de la posada de Zaragoza donde se hospeda Guzmán en este arancel la razón como una alegoría personificada intenta legislar contra la necedad y su porfía que causa daño notorio al género humano y lo hace parodiando un tratado de urbanidad con lo que muestra de modo jocoso la futilidad de muchas convenciones humanas y pone de manifiesto la irracionalidad de muchos comportamientos motivado solo por el bien parecer el posadero de Zaragoza termina su alocución que hay que entender como una advertencia a Guzmán para que enderece su conducta emprendiendo una vía razonable diciendo señor como los enfermos son tantos y el hospital era incapaz y pobre viendo ser los sanos pocos y los enfermos muchos acordose que trocasen las estancias y así es ya todo el mundo enfermería es el tópico de que hay más locos fuera que dentro del manicomio que es un refrán que se continúa usando por lo menos en Cataluña se usa en cualquier caso se practica puesto que la sinrazón en la que andaba metido Guzmán y que provoca la admonición del posadero era su interés por una hermosa viuda creo que debo detenerme a señalar un rasgo importante de la obra como es su profunda misoginia su crítica sin paliativo del matrimonio y su condena del sentimiento amoroso que califica sensación engañosa en la filosofía cínica al igual que en la epicúrea podemos encontrar precedentes para la crítica del matrimonio como algo perjudicial para la deseada autarquía del sabio el matrimonio y el amor dan muchos dolores de cabeza y mejor abstenerse pero el grueso de la tradición misógina tiene sus antecedentes en otras fuentes clásicas como son la poesía iámbica y la comedia sin embargo Diógenes Laercio nos dice que Diógenes de Sínope alababa a los que están por casarse y no se casan a los que están por criar hijos y no los crían y llamaba al amor un negocio de ociosos también Diógenes Laercio nos cuenta anécdotas claramente misóginas como que Diógenes al ver a una mujer en una litera dijo no cuadra tal jaula a tal bestia y viendo a unas mujeres colgadas de un olivo dijo ojalá todos los árboles llevaran tales frutos pero por otras fuentes sabemos que Diógenes en su república escrita seguramente como réplica la de Platón preconizaba una igualdad de estatus entre hombres y mujeres la comunidad de mujeres y de hijos la libertad de relaciones sexuales y lo que es aún más provocador la permisión del incesto y el asesinato de los progenitores Bien hemos visto diferentes puntos en que podemos trazar conexiones más o menos intensas entre la filosofía cínica tal como se refleja en algunos diálogos lucianescos y la actuación del protagonista o el desenvolvimiento de la trama del Guzmán pero si tuviera que subrayar los conceptos más importantes que la filosofía cínica puede aportar a esta novela diría sin lugar a dudas que es la idea de que el hombre posee una libertad radical y natural que puede ser ejercitada en la práctica de una vida conforme a la naturaleza y por ello esta filosofía invoca el modelo del animal más próximo al hombre como es el perro teniendo como referente ético el ejemplo correctamente experimentado de lo que son el vicio y la virtud y claro está de forma independiente a lo que era el dictado del destino en lo que ya hemos dicho que los cínicos no creían además el sabio cínico para alcanzar la virtud practica una vida estética que le supone un duro esfuerzo el ponos este también es un punto importante y proclama verdades en alta voz por medio de burlas y provocaciones para que los demás reflexionen esto me lleva a preguntarme con qué finalidad quiso Mateo Alemán que su personaje complejo y que algunas veces parece poco coherente mostrar afinidades con estos filósofos de la antigüedad y sobre todo qué aportaba esta conexión al plan de la obra y a su intencionalidad no sé cuánto tiempo me queda te quedan diez minutos diez minutos la novela Guzmán de Alfarache tiene una intencionalidad moral clara pues así se afirma repetidamente en el decurso de la obra y en el prólogo sin embargo permite diferentes niveles de lectura ya que es variada mantiene siempre una ambigüedad presenta múltiples referentes y se ocupa de muchos aspectos de la vida una de las lecturas que creo que permite y que me atrevo a dar es verla como la ejemplificación realizada a través de una narración realista en extremo de una problemática filosófico-teológica propia de la segunda mitad del siglo XVI la constatación de la presencia del mal y la subsiguiente polémica sobre la coexistencia entre el libre albedrío y los atributos divinos de omnipotencia y providencia así como sobre la relación entre nuestras obras la fe la gracia y la salvación estos temas fueron tratados por la llamada escuela de Salamanca como es bien sabido denominación bajo la que se han agrupado teólogos de diferentes órdenes religiosas dominicos agustinos y jesuitas principalmente que elaboraron diversas soluciones para estos problemas una idea desarrollada por los salmantinos en cierto modo revolucionaria pues se opone al extendido principio intelectualista que solo cometemos el mal porque ignoramos lo que es el bien que es de origen platónico afirman que se puede hacer el mal aunque se conozca a Dios y se puede hacer el bien aunque se le desconozca que esto es lo que hace Guzmán es decir que la moral no depende de la divinidad y por ello resulta aprovechable el ejemplo de los pensadores de la antigüedad Guzmán de Alfarache es una novela negra y pesimista con un pesimismo radical que me atrevería a llamar gnóstico pues nos retrata un mundo malvado tanto en su dimensión social como individual el funcionamiento de la sociedad es deplorable en todos los aspectos la justicia los gobernantes los comerciantes los banqueros los venteros los pobres y los ricos todos roban y actúan en interés propio no hay ni un solo personaje que actúe de modo desinteresado y por amistad todos tienen un concepto utilitario de las relaciones aún los que podríamos pensar que son mejores tienen sus defectos el cardenal es incapaz de educar a Guzmán y ama demasiado a sus criados jóvenes al embajador francés le gustan el exceso las mujeres y se saca de encima a su criado Guzmán cuando le parece que puede perjudicar su reputación el capitán Fabelo se muestra muy amigo de Guzmán y le favorece pero es debido a que éste le obsequia continuamente para tenerlo de su parte y así todo el mundo las mujeres le engañan y le traen malas consecuencias repetidamente tanto sus sucesivas esposas como su propia madre que al verle condenado le abandona quedándose con el dinero que le dio en depósito también el protagonista se reconoce a sí mismo como malo y sus actos lo corroboran continuamente pero tiene una conciencia ética sabe que su conducta es equivocada y de vez en cuando se propone rectificarla aunque puesto en la disyuntiva de actuar siempre vuelve a elegir mal debo subrayar que a pesar de este comportamiento Guzmán es respetuoso con la religión va a misa y se encomienda a la Virgen a situaciones de peligro durante todo el largo desarrollo de la obra se mantiene el suspense de su desenlace pues Alemán no aclara nunca si Guzmán se considera como el pecador que terminará ahorcado por sus maldades y esto tú lo has subrayado en una nota o si todo lo que le sucede incluidos sus propios actos malvados son trabajos que Dios le manda para que los haga fructificar en tanto ser elegido como yo o como el futuro como el futuro obispo de Hipona como San Agustín y yo aquí en esto creo que radica el fin del libro sólo es a partir del capítulo octavo del libro tercero de la segunda parte es decir a muy poco del final de la historia cuando Guzmán entra en galeras y se inicia su conversión él mismo se autoelogia señalando su condición distinta a la de los otros galeotes gente bruta y apunta que su persona está predestinada a salvarse aplicándose dice un pastiche del extremismo dominicano sobre la gracia por predestinación divina dice Guzmán cuando sucede acaso que viene a galeras quiere decir un hombre como yo es que le ciega a Dios el entendimiento para por aquel camino traerlo en conocimiento de su pecado y a tiempo que con clara vista lo conozca le sirva y se salve y al ser conducido por las calles de Sevilla reflexiona pensando si esto se padece aquí si tanto atormenta esta cadena si así siento que este trabajo si esto pasa en el madero verde que hará el seco que sentirán los condenados en perpetua cadena en perpetua pena bueno y una vez en la galera al servicio del cómitre piensa o sea dice ya con las desventuras iba comenzando a ver la luz de que gozan los que siguen a la virtud y protestando con mucha firmeza de morir antes que de hacer cosa baja ni fea de donde vine a considerar y dijeme una noche a mí mismo ves aquí Guzmán la cumbre del monte de las miserias a donde te ha subido tu torpe sensualidad ya estás arriba y para dar un salto en lo profundo de los infiernos o para con facilidad alzando el brazo alcanzar el cielo acaba de recordar ya que ese sueño vuelve y mira que aunque sea verdad haberte traído aquí tus culpas pon esas penas en lugar que sean de fruto y así podrás comprar la gracia sirve a Cristo con un suspiro con una lágrima con un dolor de corazón pesándote de haberle ofendido quedándoselo a él juntará su caudal con el tuyo y haciéndole de infinito precio gozarás de vida eterna entonces dice cuando recordé porque esto después se duerme después de convertirse se duerme y cuando se despierta se ha convertido ya en un hombre nuevo dice halleme otro no yo ni con aquel corazón viejo que antes hay que observar que Guzmán ha razonado su conversión como un acto mercantilista más pensando los beneficios que puede acarrearle en el terreno religioso quizás pero de seguro en el terreno cívico lo que pretende Guzmán es salir de la galera y quedar libre y por ello en el momento del motín denuncia a sus compañeros y salva al capitán bien creo que el significado ambiguo del libro se conserva hasta el final no sabemos si de verdad Guzmán es un hombre nuevo y yo como lector pienso que no pero bueno porque sigue siendo vengativo y aprovechado aunque sepa soportar las torturas soporta las torturas porque piensa que le trae el beneficio de comportarse como como buen ciudadano que ha decidido ser a partir de su conversión y no sabemos exactamente bueno cuál es el fin resumiendo y concluyendo si de lo que he dicho se puede sacar alguna conclusión si aceptamos que el Guzmán de Alfaraches significa las dificultades para el hombre de ejercer el libre albedrío y elegir bien en un mundo que es malo y propone que el gobierno actúe de la manera que ha elogiado al hablar de Florencia es decir repito conocer y estimar los méritos de cada uno premiando con justas y debidas honras para que se animen todos a la virtud y que premia a los buenos y que castiga a los malos y que el Estado garantice una observancia estricta de las leyes y guardarlas de todo de manera inviolable se supone y si además la galera del final de la obra representa el Estado un Estado que tiene una organización estricta que castiga que premia quizás porque todavía no ha recibido el premio de su libertad al final del libro ¿qué es lo que está pidiendo el autor del Guzmán? pues quizás lo que pide es un Estado cuyo ordenamiento facilite las buenas elecciones de sus súbditos aunque sea mediante castigos y un orden estricto de modo que al final todos puedan llegar a gozar de libertas o sea de esa libertad que la ansía y que si juntamos la interpretación religiosa con la cívica que es lo que hace un poco o sea si se mezcla entonces resultaría que él está pidiendo la libertad y que esta libertad es una libertad cívica pero también es la libertad la libertad de San Agustín la libertad del bienaventurado que hace que nunca pueda pecar que no peque o sea que ya no que pueda siempre elegir bien y por lo tanto que ya no peque sea libre porque se ve libre del pecado o sea en la disyuntiva de la elección siempre elige bien porque el ordenamiento en el que está inscrito le facilita esta elección buena bien esto es lo que yo he entendido que alemán sugiere insinúa o describe esta confusión en la metáfora final de la galera de la confusión entre los fines del estado y de la región y que no deja de recordarme pues lo que es la utopía de la república platónica en que el ordenamiento que se sigue de las leyes es para garantizar que los hombres después de la muerte y cuando se vayan a encarnar les quede algo de memoria y sepan elegir bien o sea toda la república toda la paideia que platón preconiza tiene este fin el fin de que después que sepamos en la otra vida elegir bien bueno pues aquí no se sabe es en esta vida tenemos que el estado nos tiene que garantizar que sepamos elegir bien de alguna manera porque lo que le ha pasado a Guzmán es como la sociedad está tan corrompida y tan mal en el momento que tiene que hacer servir su libre albedrío pues siempre se decanta por el mal por el mal camino porque no tiene suficientes estímulos para ser buena bien no sé si tengo razón o no ya me lo diréis bueno en relación a esto el referente cínico le ha servido para encontrar en el mundo antiguo que es un precedente prestigioso para todos los autores del nacimiento una voz que denunciara defectos de los hombres y de la sociedad parecidos a los que Guzmán detecta en especial que los buenos no son reconocidos y que los malos no son castigados un referente que afirmaba la existencia de la libertad y de la dificultad de elegir bien también lo dicen los cínicos cuesta mucho por eso están continuamente dando consejos y en efecto en el mundo antiguo hay muchos tratados que llevan este título sobre las elecciones y los rechazos hay tratados de los cínicos y tratados de los epicúreos con este título y además el uso de los recursos de la sátira menipeo o del estilo lucianesco que le brindaban un medio simpático de decir las verdades disimuladas entre chanzas y burlas pero sin perder nunca el contenido ético muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos